Nos mando con la suerte en vuestras manos también. Oye, de verdad, no sé cuánto os lo agradezco. He conocido muchísima gente. Gracias, queridos compañeros. También, yo tengo que confesar, os lo tengo que decir, no he estado en Melancanaria, pero me gustaría ir algún día. La verdad que mi tocayo Lima, la verdad, el diseñador del tocado. Yo llevo también este año un tocado gentileza de Daniel Lima, así que gracias también. Y cómo no, a todos ustedes, he conocido muchísima gente hoy aquí. La verdad que estoy muy contentísimo de poder formar parte de vosotros y de estar aún más cerca. Y sobre todo, gracias por dejarme... Mercedes Cabrera, yo no sé, yo la verdad que un millón de gracias por llamarme y por contar conmigo. Porque el día afuera que me lo dijo, o sea, me dijo, te quiero proporcionar algo, ¿quieres presentar? Pues mira, pues yo aquí estoy. Y lo hace muy bien, muy bien. ¡Ahora, mira! Bueno, gracias a los oyentes de La Vida es Bella, a todos los espectadores de DPS Televisión, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí desde casa. Se los quiere muchísima suerte, queridos compañeros, en el concurso de rondallas. Si no estoy en el auditorio, os voy a ver por televisión. Y después, a las cinco de la tarde, no se olviden, en ese certamen de rondallas, en el auditorio de Tenerife, de Ana Martín. A darlo todo, señores, y ojalá consigáis ese fantástico palmarés del que hablábamos antes. ¡Hasta siempre! ¡Feliz Cabral! ¡Feliz Cabral! ¡Feliz Cabral! ¡Feliz Cabral!